Hola amigos y amigas, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Supongo que habéis visto esos trajes que te pones por todo el cuerpo para realizar captura de movimiento. Estos trajes tienen unos sensores que permiten calcular la posición del cuerpo y generar un esqueleto 3D. Estos trajes como los de XSense o Rococo no son súper caros pero necesitas un pequeño presupuesto para conseguirlos. ¿Qué pasaría si os dijera que podéis hacer captura de movimiento gratis desde casa sin traje y con una sola cámara? Pues no está mal, ¿no? Pues hay una aplicación que os voy a enseñar ahora que se llama Plask, hay otros por ahí, pero esta que os voy a enseñar es totalmente gratuita. Utiliza inteligencia artificial para mediante una sola cámara y un vídeo calcular las posiciones del cuerpo y generarte lo mismo que te generan los otros programas. Aviso, no con tan buena calidad porque obviamente esto es un momento en la cámara y nunca puede ser tan preciso. Vas a notar que por ejemplo los pies tiemblan un poquito o que las manos no son perfectas o que incluso los dedos no los traquea. Pero el resto, vamos, para ser gratuito, a mí me pareció una solución muy buena para hacer cosas temporales. Obviamente no para la producción. Pero bueno, espero que os guste porque es algo interesante. For my English speaking friends, remember you have side titles, so turn them on. Y para todo el mundo, pues por favor, seguid pasando la voz, suscribíos, dadle a like, todas esas cosas. ¿Vale? Bueno, pero vamos a ver qué tal está esto de la inteligencia artificial con captura de movimiento. Hasta ahora. Pues vamos a ver cómo funciona la aplicación esta de Plask que nos permite hacer captura de movimiento con una sola cámara y gratis. O sea, es bastante impresionante. Esto por supuesto trabaja con inteligencia artificial y en la nube. Es decir, realmente no tienes que instalarte nada. Es todo web. Y es muy interesante. El resultado no es completamente perfecto. Es que vamos, solo tienes una cámara para hacer esto. Entonces, pero bueno, está bastante bien. Luego siempre puedes, yo que sé, cargar esto en cualquier aplicación, en Maya, Blender o en el propio Nuke y limpiar las claves de animación si te salen un poco mal. Pero bueno, ahora lo veremos. Vamos a ver cómo funciona esto básicamente. Entonces, esta es la página web principal que os pondré en la descripción del vídeo, Plask.ai, Inteligencia Artificial. Y una vez que os tenéis que registrar, o si no, o hacéis login con Google o con lo que queráis, pero una vez que estéis logados, como yo ya estoy logado, vamos a Get Started, te sale la pantalla de la aplicación. Veis que sale un entorno 3D, una línea de tiempos, una serie de personajes ya precargados que podemos ver ahora. Y bueno, una serie de opciones. Esto, si queréis ver estos de aquí, por ejemplo, aquí le dais al botón derecho, Visualization. Aquí dice que tardará hasta 3 minutos, pero bueno, normalmente tarda mucho menos. Vamos a ver qué post tiene aquí. Y nos sale aquí un personaje con su esqueleto y todo, listo para animar. Tienes un zombie, el maniquín de Unreal. Vamos a ver este aquí, a ver qué tal es. Me quedo con el caballero, que me ha gustado. Lo que vamos a hacer es tratar de hacerle una animación de baile. Ya sabéis, esto lo tenéis que grabar a vosotros mismos, o sea, haciendo un movimiento y esto lo va a procesar este programa. Hay algunas limitaciones. Yo, por ejemplo, no he tenido tiempo para grabarme a mí mismo. Lo que he hecho es, he cogido este vídeo del chaval. De este que baila así en plan súper bien. Así que tiene algunas cosas que están bien, por lo que os digo ahora. Como ves, está siempre en el mismo sitio. Solo hay un personaje. Esto es una limitación de esta aplicación que solo permite uno cada vez. Creo que supongo que lo voy a ir mejorando. Y lo importante es que no haya nada en el fondo así que lo pueda distraer, tipo espejos o cosas raras. Este ni siquiera es demasiado neutro. Pero con esto vale. Lo que va a hacer el sistema con la inteligencia artificial va a detectar dónde debería estar un hombro humano, un codo humano, una muñeca humana, una rodilla. Y en base al movimiento del vídeo va a traducir ese esqueleto que teníamos aquí a esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo ya me he bajado este vídeo. Eso sí, necesitas el vídeo descargado. Me lo ha bajado ya aquí en un fichero que tengo aquí. Y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo cargamos esto? Pues simplemente vamos a la aplicación, cogéis el vídeo y lo arrastréis por aquí. Enseguida te dirá extraer el mockup del vídeo. Por supuesto, sí, gracias. Ahora va a cargar el vídeo rápidamente y antes de empezar podemos decirle qué es lo que queremos que procese. Por ejemplo, al principio que está así tan cerca, a mí no me interesa. Voy a ir un poquito más para allá. A partir de que empiece el baile, que creo que es más o menos por aquí. Importante también es que el cuerpo esté entero siempre aquí. Esto, por ejemplo, no nos valdría que no se vean los pies o parte de la cabeza. Es mejor que esté siempre el cuerpo dentro del vídeo. Entonces, una vez que estemos aquí le decimos Strike Motion. Le damos un nombre. Dance o Bailando. Ok. Y ahora va a extraer toda la información de este vídeo y pasarla al esqueleto. Esto va a tardar un poquito, así que lo que voy a hacer es pausar el vídeo y vuelvo enseguida en cuanto esté. Bueno, pues ya hemos procesado el vídeo y nos ha salido aquí esta opción de bailando. Este nuevo elemento de la lista es nuestra animación. Entonces, ¿cómo se lo aplicamos a nuestro a nuestro caballero que ahora está en forma de T-Pose? Vamos a hacerle que baile un poquito. Pues simplemente hay que arrastrarlo. Lo arrastras aquí. Va a procesar un poco esto para aplicarlo. Y ya lo tenemos. Aquí te pone un inicio y final de Timeline. Ahora está solamente a 100 frames. Vamos a ponerle, no sé, no se ve muy bien, ¿vale? Pero voy a escribir 1000 frames. Entonces, ahora si le damos a Play, que tenemos aquí, es nuestro caballero bailando igual que el chico del vídeo. Y como veis, está estupendo. Si os fijáis, los pies se deslizan un poco, ¿vale? Esto es lo que os contaba antes de que, bueno, no es perfecto, ¿vale? Entonces habría luego que limpiar estas claves un poquito, pero vamos que... Y creo que los dedos tampoco los pilla muy bien. Pero para ser gratis y con una sola cámara, la verdad es que es un resultado estupendo. Míralo cómo baila el tío. ¡Vale! ¡Qué ritmo lleva! Vale, pues vamos a exportar esto. ¿Vale? Para exportarlo lo que tenemos que hacer, si os acordáis una vez que hicimos unas importaciones de Mixamo y cosas así, lo que tenemos que hacer es primero exportar a nuestro personaje en la forma de T, en la T-Pose y luego ya con la animación, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ir aquí a export y le vamos a hacer... Aquí tiene varias opciones, entre ellas la de Armature Mixamo es la original y Bailando es la que hemos creado. Vamos a crear la original, ¿vale? De hecho, para que quede más claro, por si acaso, para no liarnos, ¿vale? Por aquí, a la misma vez que tenemos el Bailando aquí. Vamos a eliminar esto de momento. Un momentito, casi que... Este sí que lo vamos a eliminar porque es el que tenía yo antes, que no me vale. Pero este... Visualization Cancel, ¿vale? Vamos a cancelar esa visualización y vamos a volver a visualizar nuestra T-Pose, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es exportar este caballero en posición T. Botón derecho, exportar en FBX... Esto tarda un ratito en procesarlo, pero bueno, tampoco tanto. Bueno, al final ha tardado un poquito, pero bueno, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a grabar esto como Knight Base, ¿vale? Esta es nuestra posición inicial. Ya está hecha y ahora lo que vamos a hacer es, Bailando, vamos a... Visualizarlo. Ahí está Bailando este chico y ahora sí que puedo decirle exportar de nuevo. Bueno, creo que puedo exportar directamente de aquí. Exportar. Bailando, lo importante es que aquí diga ahora Bailando, ¿vale? Y ahora exportamos. Volvemos a esperar un poquito. Y ya lo tenemos. Vamos a llamarle Knight Bailer. Pues ya está. Ya lo tenemos todo. Vámonos a Unreal, que lo tengo aquí abierto. Vamos a crearnos aquí una nueva carpeta. Bailando, bailando, bailando. Y vamos a hacer como ya hemos hecho alguna vez. Vamos a importar nuestros elementos. En este caso, lo que tenemos que hacer primero es importar siempre la base primero, ¿vale? La pose T. La importamos aquí. Creo que lo habíamos hecho antes, pero bueno. Esqueletón nada, porque todavía no hay ninguno. Todo esto está bien, más o menos. Así que, vamos allá. Lo importamos. Ya está hecho. Aquí tenemos a nuestro personaje. Va a hacer unos shaders ahora. Pero bueno. Mientras lo hace, vamos a cargar la segunda parte, que es el Knight Bailer. Y aquí lo importante es decirle que nuestro esqueleto sea el de antes, ¿vale? Nuestro Knight Base Skeleton, que ya lo hemos cargado antes, es este de aquí, ¿vale? Y muy importante aquí, fundamental de hecho, es importar las animaciones. Porque si no, no vamos a importar nada. ¿Vale? Importamos todo. Y esto ya está. Vale. Aún está preparando los shaders, entonces no va a salir todavía. Si ya ha sacado este bicho, esto todavía no tiene las texturas. Pero bueno. Lo que sí está claro es que aquí, si aquí, en Animation Mode le decimos utilizar un Animation Asset y le decimos el baile. A ver, que se nos ha ido. El baile. Vale. Nos va a salir un poco torcido este hombre. Pero ya veis que está haciendo cositas. Tumpa. Demasiado rápido. Aquí controlando la Initial Position, puedes decir... Ya va aquí bailando. ¿Veis? Habíamos importado la animación en Motion Capture perfectamente desde nuestro vídeo a nuestro personaje. A ver si queréis hacer un Sequencer, por ejemplo. Vamos a hacer una animación para que quede un poco más chulo. Vamos a llamar Level Sequence Baile. Importamos a nuestro personaje aquí. Y en Animación le decimos Baile. Entonces ahora cuando hagamos Play, ya se puede bailar. Aquí luego ya podemos hacer una cámara, animarlo. Esto es mucho más largo, así que esto no sé cuánto será, pero vamos a poner 700. Mira, esto es más largo. A ver, 1200. Hasta ahí. Hasta aquí. Fin de animación. Ahí estás. Voy a play. Tan, 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 tan. Mira cómo va a ir al tío. Pues ya tenemos toda la animación. Perfecto. ¿Listo para usar? Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Bueno, pues ya hemos visto cómo hacer captura de movimiento sin traje. Ni nada. O sea, directamente con un vídeo y este programa no es perfecto, pero te genera un esqueleto que puedes importar en Unreal y utilizar en tus aplicaciones. Así que bueno, es interesante todo esto. Hay unas cuantas aplicaciones con inteligencia artificial que sería interesante revisar. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Música 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 Música